¡Eh! ¡Para sacármelo! ¡Eh! 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 Gasto tanta plata, tanto tiempo para sacármelo Pero nunca encuentro la receta para copiármelo Ahora y afuera están muriando como robar mi flow ¿Cómo sacármelo? Fucking blanco no sé ni quién soy Gasto tanta plata, tanto tiempo para sacármelo Pero nunca encuentro la receta para copiármelo Ahora y afuera están muriando como robar mi flow ¿Cómo sacármelo? Fucking blanco no sé ni quién soy ¡Eh! ¡Eh! ¡Para querer mostrar valor! Pero la localía es pollo en cualquier cancha más no yo Esos perros no saben lo que hago y yo no sé quién son Ragan la presión, rajan de tanto calor La temperatura sube, cambia de color Trama explota el verenormo y vaporizador Puta trampa que me tienen gatillado al sabor Posa alarma del despertador Gasto tanta plata, tanto tiempo para sacármelo Pero nunca encuentro la receta para copiármelo Ahora y afuera están muriando como robar mi flow ¿Cómo sacármelo? Fucking blanco no sé ni quién soy No saben tienen ganas pero están dormidos Y yo sigo produciendo sin cortarlo arriba Si quiere comer las cuotas para ahorrarse el lío Ok que vaya a dormir por hoy que no va a comprar lo mío Si llega tarde el vlog esto va a estar prendido Tanta promoción no va a robarse un tiro Todo en uno Ellos tienen opción regular o guinness Salen a gastar están perdidos Cuántas alusiones en tu vaso disolviéndose Cuántas tentaciones que a tu piel están acercándose Cuántos alusiones están perdidos Quieren manchar o copiar mi estilo Quieren hablar porque el mapa es mío Sus puentes no van a cruzar mis ríos Cuántos alusiones están perdidos Quieren manchar o copiar mi estilo Quieren hablar porque el mapa es mío Sus puentes no van a cruzar mis ríos Cazan tanta plata tanto tiempo para sacármelo Pero nunca encuentran la receta para acoplármelo Ahora y afuera están googleando Cómo robaba y flow Cómo sacármelo Fucking black no sé ni quién soy Cazan tanta plata tanto tiempo para sacármelo Pero nunca encuentran la receta para acoplármelo Ahora y afuera están googleando Cómo robaba y flow Cómo sacármelo Fucking black no sé ni quién soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!